¿Qué tal familia? Maravillosa, un día más con ustedes. Acá vamos a preparar el día de hoy un delicioso pescado seco, mira familia. Así que quédense hasta el final porque vamos a preparar pescado seco con frejoles y nos va a salir deliciosa. Qué hermosa familia, entonces manos a la obra. En seguida familia vamos a poner a remojar pescado seco para acompañar con nuestros frejoles. Tiene que cubrir todo familia, tiene que cubrir todo el agua para que la sal se vaya porque el pescado seco tiene harto de sal. Así que dejemos unos 4 horas o 5 horas vamos a dejarles remojando. Claro que vamos a cambiar dos veces el agua. Ahí le dejamos unos 5 horas familia. En seguida familia vamos a rallar la cebolla para nuestro aderezo. Ahí está, ahora sí comenzamos. También vamos a rallar el ajo y enseguida echamos aceite en nuestra olla para echar la cebolla. Ahí está, vamos a echar cebolla. Vamos a mover porque tiene que cambiar de color la cebolla. También echamos el ajo juntos para que empiecen a dorar. Y también echamos pimienta, comino y movemos. Así es hermosa familia, seguimos moviendo. También vamos a echar páprica o páprica, no sé cómo le conocen ustedes. Y si ustedes desean pueden echar ají especial o también cebolla con ajos y pimienta comino, nada más familia. Ahora sí, ya se doró. Vamos a echar los frejoles. También vamos a echar agua. ¿Por qué? Porque tiene que cubrir los frejoles. Para que cocine rápido. Y también echamos sal para que dé sabor, para que dé sabor, más los frejoles. Ahí está. También vamos a zancochar platanito familia para acompañar nuestro pescado con frejoles. Ahí está. Vamos a ponerlo en el fuego. Y listo. Ahora sí, movemos. Vamos a ver por qué el frejol falta cocinar. Yo lo voy a licuar un poco. Ahí está. Está licuando la licuadora. Y enseguida regresamos en la olla. Ahí está. Qué rico. También echamos orégano para los gases. Si tienen hierbabuena, chévere. Pueden echarlo familia. También vamos a picar el pescado seco. Ya está remojado. Ya tiene poco sal. Yo lo voy a zancochar porque el agua ya me está esperando. Ahí está. Ya le hemos cortado en pequeñas presas. Y listo. Ahí está familia. Mira cómo están saliendo los platanitos. Están deliciosos, hermosa familia. Ahora sí, pasamos a servir. Ya todo listo. Nos espera la comida. Echamos un poco de frejoles. También echamos los pescados. Mira familia, qué rico. Ahí está familia, mi esposo, mis hijos. Robert ha salido. Y estamos agradeciendo a Dios por los alimentos que nos bendice a diario. Y vamos a iniciar a comer. Ahí está con platanito. Hemos zancochado para acompañarle nuestro frejol con pescado seco. Ahí está Robert. Ya llegó porque ha ido a comprar gaseosa. Ahí está el día de hoy. Ya estamos en familia. Todos unidos. Ahí está familia. Estamos terminando. Nosotros nos pasamos a despedir. Dios me la bendiga. Chao, chao. Chao. Chao.